Santa Ángela de la Cruz El 30 de enero de 1846, en Sevilla, nacía la futura santa, que hoy celebramos. Sus padres, Francisco Guerrero y Josefa González, eran pobres pero honrados. Tuvieron 14 hijos, pero sólo seis llegaron a mayores de edad. Sus padres eran, hasta la exclaustración de los religiosos en 1836, los cocineros del convento de los padres teatinos de Sevilla. Su padre murió pronto, sin embargo la madre llegará a ver la obra de su hija y las hermanitas de la cruz la llamarán con el dulce nombre de la abuelita y quedarán admiradas de las muchas virtudes que florecían en el jardín de su alma. Ella supo trasplantarlas al jardín del alma de su hija Ángela. Un día, siendo aún muy pequeña, desapareció y todos la buscaron, todos menos su madre, que enseguida adivinó dónde estaba, en la iglesia. Fueron allí y estaba rezando y recorriendo los altares. Ya mayor dirá, yo, todo el tiempo que podía, lo pasaba en la iglesia, echándome bendiciones de altar como hacen las chiquillas. Los apuros económicos de la casa impedían que Angelita dedique muchos años a su formación intelectual. Apenas sabrá leer y escribir con bastantes faltas de ortografía, pero esto bastará para su misión de madre fundadora. Ya de joven, nadie osaba hablar mal o pronunciar blasfemias en su presencia. Si hablaban algo menos puro, al verla llegar decían, cambiando de conversación, callad, que viene Angelita. Trabajó durante algún tiempo como zapatera y llegó a hacerlo muy bien. Era la mejor compañera. La dueña, doña Antonia, estaba encantada de ella y exhortaba a las demás a que la imitaran. Hacía rezar el rosario y rendían más que antes. En casa también seguía siendo muy mortificada y ejemplar. El padre Torres Padilla era muy amigo de la familia donde trabajaba como zapatera. Le habrían hablado de la maravilla de aquella joven. Un día le dice, Angelita, ¿a qué enemigo hay que temerle más? Al demonio. Se apresuró a contestar Angelita. No, hija, no. Replicó, padre Torres. El peor enemigo es el mundo. Padre Torres, viendo el alma tan pura de Angelita y que aquel tesoro no era para el mundo, le dijo, ¿has pensado alguna vez en consagrarte a Dios en la vida religiosa? Yo creo que tú y yo te haremos juntos un paseíto por el cielo. Fue a la madre priora de las carbelitas descalzas de Sevilla, pero la vieron un tanto débil y no la admitieron por temor a que no pudiera observar la regla. Después ingresó en las hermanas de la caridad. Llegó a vestir el hábito, pero hubo de salir del convento por enferma. El Señor le tenía reservada otra misión. Viendo que no podía ser monja en el convento, se dijo a sí misma, seré monja en el mundo, e hizo los votos religiosos. El Señor la hizo ver muchas calamidades, muchos pobres, y para remediarlo le inspiró fundar las hermanas de la cruz, llevando una vida pobre como ellos. El 2 de agosto de 1875 es el día señalado para dar comienzo a su gran obra. La siguen bastantes jóvenes y mayores que quieren imitar a Sor Ángela y seguir su mismo género de vida. Empiezan a llamar la atención en Sevilla, en Madrid, en todas partes donde se abren camino. Son humildes, visten muy pobremente. Se preocupan del desecho de la humanidad. Todos caben en sus casas. La austeridad será nota distintiva de sus casas y de sus personas. A los pobres no les faltará nada, a ellas sí. Roma aprueba su obra. Es lo que ella esperaba. Es su mayor gozo. Ya puede morir en paz. Muere, como ha vivido, como una santa. Toda Sevilla llora su partida a la eternidad. Era el 2 de marzo de 1932. Música 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 Gracias.